El fiscal Rafael Vela indica que no se puede descartar que Heredia haya obtenido pagos indebidos, mientras que Ollando Humala manifestó que las declaraciones de Vela son tenenciosas. El coordinador del equipo especial Lavallato, Rafael Vela, se refirió a la implicancia de la ex primera dama Nadine Heredia en el caso gasoducto surperuano. El fiscal manifestó que no se puede descartar que Nadine Heredia haya recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, ganadora de la licitación para efectuar el gasoducto sur. La teoría en el Ministerio Público no es que necesariamente haya existido el pago de un soborno, sino que dentro de la línea de investigación eso no se descarta. Pero sí se enfatiza en lo que son las líneas de concertación previa a una licitación, porque las licitaciones públicas tienen un deber de transparencia e igualdad dentro de la competencia, aseveró Rafael Vela para la República. Declaración tendenciosa de fiscal coordinador evidencia una presión a la fiscal a cargo de gasoducto para mantener a Nadine en esta investigación. Después de cerca de seis diligencias con Barata, ¿acaso no preguntó eso? Escribió Ollantumala en su cuenta de Twitter. Vale mencionar que el ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, le relató al equipo especial Lavallato que se reunió en varias ocasiones con Ollantumala cuando era presidente, y Nadine Heredia habrían coordinado la adjudicación del proyecto gasoducto surperuano a la constructora. Humala no comprendía bien las cosas, a diferencia de Alan García. Nadine Heredia comprendía mejor Humala, aseguró Jorge Barata al equipo especial. Al respecto, el abogado de la expareja presidencial, Wilfredo Pedraza, comentó a RPP que lo que está señalando Jorge Barata es un esfuerzo para coordinar con la fiscalía aquellos huecos que han venido teniendo a lo largo de esos tiempos. Me parece una acomodada abierta a la versión del fiscal, adicionó. En la última diligencia, la constructora brasileña Odebrecht entregó a Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lavallato, la documentación detectada por la compañía forense GRC Solutions sobre la relación de los 723 desembolsos ilícitos a funcionarios públicos peruanos. El fiscal superior indicó que en los próximos interrogatorios ya se comenzarán a entregar las pruebas de los presuntos sobornos. ¿Cuáles los fiscales han interrogado? ¿El caso gasoducto del sur ha sido el que ha permitido conocer nuevas líneas de investigación de lo que se puede conocer esta semana? El caso gasoducto del sur efectivamente ha recibido dentro de la hipótesis de investigación de la fiscal Mori muchísima información privilegiada, muchísima información que está consolidando la tesis que está formulada, es decir, todas las hipótesis de investigación respecto a que efectivamente han habido actos de concertación previa al otorgamiento de la licitación. Esto lo enfatizo porque la teoría en el Ministerio Público no es que necesariamente haya existido el pago de un soborno, sino que dentro de las líneas de investigación eso no se descarta, pero sí se enfatiza en lo que son las líneas de concertación previa a una licitación porque las licitaciones públicas tienen un deber de transparencia y de igualdad en la competencia y eso evidentemente dentro de toda la información que se ha aportado permite avanzar notablemente en la investigación del caso gasoducto que viene llevando a cabo el despacho de la fiscal Mori. Pero doctor Vela, por ejemplo, usted señala casos de concertación, es decir, la señora la IPM de Adama, según lo que ha presentido, habría coordinado o digamos gestionado para que el expresado sea la licitada donde el gasoducto hizo. ¿Lo hizo esto gratuitamente o a cambio de algo? Mire, eso es algo que yo no puedo comentar porque está dentro de la línea estratégica de planeamiento que realiza la fiscal Mori. Pero reitero, dentro de las hipótesis de investigación del Ministerio Público están todas las que han sido detalladas no solamente como acto de concertación previa al otorgamiento de la buena pro de una licitación sino que también no se descarta la eventualidad de que puedan haber existido algunos pagos indebidos. Sin embargo, dentro de la línea de investigación, toda la información recibida ha sido sumamente relevante. Hay detalles específicos que proyectan la investigación de forma notable de la fiscal Giovanna Mori.